Hola, os damos la bienvenida a la cuarta unidad, Prototipa. A lo largo de este MOOC hemos visto cómo desarrollar algunos de los conocimientos, habilidades y valores del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. En esta unidad vamos a hablar de cómo llevar una idea a un plano tangible ayuda a desarrollar la motivación por el logro, pues al empezar una tarea, como Prototipar, nos estaremos fijando una meta que queremos conseguir, que nos supone un reto. También trataremos la autonomía, porque vamos a trabajar sin necesidad de ser dirigidos, la creatividad, porque estamos buscando nuevos métodos, usos y formas de las ideas que hemos ido creando, la iniciativa y motivación para dar el primer paso, para atreverse, y la capacidad para estar alerta sobre necesidades que detectamos, para poder convertirlas en oportunidades. Los objetivos que perseguimos son los siguientes. Por un lado, aprender en qué consiste un prototipo y cómo vamos a utilizarlo. Prototipar nuestra idea nos ayuda a pensar de otra forma y ganar conocimiento sobre nuestra solución. Y conocer algunas técnicas de diseño, prototipado de distintos tipos, como vías para experimentar sobre soluciones, poner a pruebas conceptos e ideas. Recordad que podéis compartir contenido relacionado con este MOOC a través del hashtag EmprendoMOOC en Twitter y también en el grupo de Facebook y en la comunidad del curso en Procomún. Esperamos que os resulte interesante, así que cuando queráis, empezamos.